En el Club Talleres, el domingo se va a realizar el almuerzo del reencuentro. Para eso estamos con Néstor Méndez y Norberto Quinteros. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bien, gracias. Grandes jugadores de fútbol, de Santa y de la Selección. Sí, señor. Exacto. ¿En qué época? Yo empecé en el 52 en primera y en 53 empecé con la Selección. ¿Cuál era tu puesto? Yo. Por todos lados. Sí, sí. Donde hiciera falta. Claro, porque en ese tiempo yo jugaba, empecé de un izquierdo, después pasé de 10, después jugué de 5, pasé de 3, después jugué de 6, después me caí de la cancha. Así yo no había más. Pero no había muchos años. Tuve 16 años en la Selección. En Santa Marina jugué. Prácticamente todos los mejores campeonatos que ganó Santa Marina jugué. Ahí estuviste. Y después terminé en Loma Negra jugando. También salimos campeones. Qué bueno. ¿Y Néstor? Bueno, yo tuve la suerte... Acercate un poquito. Tuve la suerte de debutar a los 13 años en la Primera División. ¿A los 13? Y justamente reemplazándolo a él un domingo que no pudo jugar. Ay, no te puedo creer. Sí. Y bueno, a partir de ahí ya alternativamente seguí jugando algunos partidos en Primera. A los 15 años jugué en la Selección por primera vez. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar junto con el Negro ocho campeonatos seguidos en Primera División. El anteúltimo lo ganamos invicto en el año 68. Qué maravilla. La verdad que fue una época muy linda de fútbol. Y ahora se van a juntar el domingo. Sí. El domingo es un reencuentro, pero no solamente de futbolistas. Nosotros andamos más en asuntos de fútbol, por lógica, ¿no? Pero nosotros queremos que se reúnan gente de los distintos deportes porque es un reencuentro de deportistas. Claro. Entonces, tengo entendido que hay alguno que ha corrido en auto, alguno que ha corrido en bicicleta, alguien que ha boceado. Y más o menos se pueden juntar, ¿viste? Distintas disciplinas. Pero nosotros principalmente de fútbol porque siempre anduvimos con el fútbol. Claro, obvio. ¿Y a partir de qué edad pueden ir a el domingo? Ah, no, a cualquier edad. Y pueden ir familias si quieren. Sí. Sí, 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 sí. Qué linda. Sí, pueden ir tanto deportistas que están en la actividad actualmente como también como nosotros que ya hace años que dejamos de jugar, ¿no es cierto? Pero con cuántas anécdotas seguramente. No, cuando nos encontramos es una cosa hermosa porque yo siempre digo que habría que escribir un libro de anécdotas, ¿no? Porque todos tenemos alguna pequeña historia, todos, y somos muchos, ¿eh? Así que, pero bueno... ¿Por qué no? Es una buena propuesta eso, que cada uno vaya contando una anécdota. Sí, sí, las cosas, las anécdotas que escuchamos en los días que nos reunimos así, es la verdad que para estar, para escucharlo porque siempre uno cuenta una cosa, otra cuenta otra, todo diferente, pero... Cada uno acomoda la anécdota suja. Y a cuál de todas mejor. No, aparte, aparte que es la situación que hemos vivido, pero quizás diferentes situaciones cada uno, ¿no? Sin duda. Pero de cualquier manera es lindo porque principalmente el encuentro de saber que está con salud, porque hay gente que ya no está más, lamentablemente. Hay otros que tienen problemas de salud, que no pueden ir, pero... Pero recordarlos hace que estén ahí. Sí, sí. Y Cacho Alí, que lo tenemos aquí fuera de cámara, ¿de qué jugaba? El Cacho jugó mucho al basque. Ah, mirá. Era muy buen jugador de basque. Sí. Aparte tenía un padre bailarín que ganó concurso de tango, pero... Ah, esa no la sabía. No, no la sabías vos. No, mirá. No, siempre los bonaerenses eran gran bailarín de tango y muy buena persona. Qué bueno. Chicos, la convocatoria para este domingo, ¿cómo está planteada? ¿Va a haber un almuerzo? ¿Hay que sacar tarjetas? ¿Es a la canasta? ¿Cómo lo plantearon? No, la tarjeta vale 400 pesos. Y se puede comprar tarjeta en la biblioteca del club de 15 a 19. ¿De qué club? De Club Talleres, en la biblioteca. Bien. Y este, aparte, yo puedo, si me llaman, yo tengo el número 442-3447. Sí, 442-3447. 3447. Ahí te llaman, Norberto Quintero, sí, quiero una tarjetita para el domingo. Sí, sí, yo ya he hablado con muchos amigos, ¿viste? Pero me interesaría la confirmación de la concurrencia porque... Claro, para organizar. ...para saber qué cantidad de gente puede haber y todo lo que se tiene que comprar para ese momento. Qué lindo, qué lindo. Pero vamos a verlo. ¿Y de quién surgió esta iniciativa? La iniciativa de ellos. No. Yo estoy retirado de lo que es. Yo te la cuento más o menos. En el año 90, quizá, el Nene Aguirre, vos lo conocés, Nene Aguirre, Gregorio, bueno, él estaba en el club italiano y organizó un encuentro de esta clase. Éramos la mayoría, éramos todos jugadores de fútbol. Pero él después se fue del club italiano, entonces quedamos, Hugo Rusciani y yo, Hugo es otro compañero de Santa Marina y de la selección, y empezamos en el club talleres, hacen las cosas, y ahora llevamos, no sé, cuántos años. Así que esperamos seguir. Qué lindo. Chicos, les agradezco mucho la visita y ojalá el domingo vayan muchos deportistas. Sí, ojalá. Te lo mando a mi marido ahí. Ah, sí, como no, sí, sí, no. Él también tiene... Hace mucho que no lo vemos. ¿Sabés qué? Él también tiene historia, ojo. Claro, y a mí me cuenta historias, yo no sé si serán verdades, hay que colaborarlas. Y el sobrino juega muy bien. También, también. Cacho, gracias como siempre, Cacho Alí ahí fuera de cámara. Este domingo en el Club Talleres, el almuerzo del reencuentro, todos los deportistas de diferentes disciplinas que quieran participar lo pueden hacer.